Seguimos en Enlace Deportivo Los reconocimientos a la selección peruana que ocupó el tercer lugar en la Copa América continúan Y son bienvenidos sobre todo si vienen con plata bajo el brazo Cumpliendo con su palabra la empresa Bacus Que ofreciera a esta selección 10 mil dólares por cada gol convertido Y restado 5 por cada gol en contra En el lanzamiento de la campaña Aliento a la Selección Recibió un cheque con un total de 70 mil dólares El representante de nuestra blanca y roja Nada menos que Paolo Guerrero El goleador de esta copa Que llegó ante la expectativa de los medios de comunicación que se dieron cita Ya que otro que debió aparecer fue Juan Vargas Al cual no se le vio ni la sombra Walter Vilches y Carlos Lobatón También participaron de esta entrega Aunque claro está que todavía no saben Cómo será repartida tanta plata Eso va creo que a la Viena Y después de eso se juntarán los capitanes Y dirán cómo se maneja Nos llamarán a todos, nos juntaremos y listo Pero la desbordada emoción que siente el pueblo peruano por este logro Es algo que no los marea Y más aún, no les quita los pies de la tierra Lo que pasa es que es algo que no se ve muy seguido en el torneo de copa Que peruista en el podio Es algo por lo cual tenemos que trabajar aquí en más Y poder lograr en todas las ediciones de copa Siempre estar entre los tres primeros Sabemos que el principal objetivo es el mundial Y a eso le tenemos que apuntar Si bien es cierto hemos dado un paso importante Porque ya nos miran de otra manera No serviría de nada todo lo que hemos hecho en copa Si es que no andamos bien en el eliminatorio Así que hay que apuntarles Ambos jugadores coincidieron que la fortaleza de este grupo es la unión Y eso se vio reflejada en esta campaña Aún sin Pizarro y Farfán Se habló mucho de que nos faltaban jugadores Y es cierto, jugadores de gran nivel de prestigio Pero justamente en esas dificultades Es que el grupo sale ante el equipo en sí El trabajo está El grupo está Yo sé que Claudio, que Jefferson Van a llegar y van a aportar lo suyo Y se va a hacer más fuerte el equipo Yo esperemos que la eliminatoria Se muestre todo el poderío de Perú Para Carlos Lobatón Este es el mejor momento que le ha tocado vivir Vistiendo nuestros colores Con la selección Es mi primer momento especial Ganar partidos es algo lindo Ganar un reconocimiento también Pero hay que seguir trabajando Todavía falta mucho por recorrer Bueno, me imagino que el gol de tu vida frente a Colombia Sí, el gol de mi vida Hasta ahorita sí Esperemos que siga más Sobre su posible traspaso al fútbol extranjero Walter Vilches todavía se muestra hermético Cuando hace un buen torneo Y el Perú nuevamente está en vitrina A los demás equipos del extranjero Como que se les enciende la luz En cuanto a eso Así que hay que aprovechar los momentos ¿Y cómo va tu momento? ¿Ya lo aprovechaste? ¿Se está decidiendo todavía? He tenido una conversación ahí con los directivos Pero hoy es algo que la conversación queda ahí entre nosotros Mientras que Lobatón Apelando al buen marketing Nos dio su oferta Dos por uno Para cotizar a los extremos de los pobres Dos por uno es Y bueno pues estoy acariciando acá el librito Suéltelo, suéltelo De los 100 años del volei peruano Señoras, señores, adolescentes, niños Y toda la gente que nos está viendo Ustedes y nos han hecho el seguimiento Ya sabrán de qué Y vamos pues a sortearlo ¿No es cierto? Entre la gente que no se escribiese Y lo mejor de todo Es que está autografiado ¿No es cierto? Está autografiado por las mismas matadorcitas Que ocuparon el sexto lugar Tiene un valor impresionante 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 Pero por lo menos Que ese libro sirva Para que las nuevas generaciones Que quieren empezar a practicar el volei Puedan entender Que hay que trabajar mucho Para corregir los errores Y hay que tener mucha actitud Para poder estar en los sitiales Que en algún momento El volei peruano Lo estuvo y bien arriba Sí, Mariano Eso es así Sí, en verdad Es lo que todos los peruanos Deseamos de corazón Y acá está la cajita Que yo pensé Cajita mágica Que Mariano me estaba regalando Chocolatitos Pero no Acá están las personas Que nos han escrito Todo este tiempo Y nos han escrito Muchas personas Bueno, nosotros tenemos un libro Así que ese libro Será para Una persona Yo destapo Y tú saca, chiche Ya, está bien A ver A ver, la cajita A ver Ahí está Entonces El ganador El afortunado Hay que decirlo El afortunado O la afortunada En este caso Porque es una dama Se llama Silvia Peña No, ella nos había dicho Hola, qué tal Mucho gusto su programa Me gusta mucho su programa Especialmente cuando pasan Las notas de volei Me encanta el volei Por eso me gustaría ganarme Uno de esos libros Es una fanática ¿Cómo se llama? Saludos a todos Y que sigan los éticos ¿Cómo se llama? Silvia Peña Pachas La fortuna Acá te llevas el librito Silvia Qué suertuda eres Un lindo libro De verdad Bien hecho Con fotos realmente Espectaculares Y con pasión Está hecho Con pasión Con pasión está hecho Efectivamente Mariano Y con pasión Yo también les digo Que ahora pueden ser hinchas De varios equipos Con te apuesto Con te apuesto Eliges la cantidad De partidos Y equipos Que quieras apostar También puedes conocer De antemano La ganancia Que puedes percibir Te apuesto Tu juego Tu pasión Y un agradecimiento especial A Creaciones Mel La elegancia Del buen becir Pedidos al teléfono 4733604 O prolongación Amarra 746 Oficina 402 La victoria Nos vamos Marianito ¿Y cómo vamos a hacer Para entregar este libro? Nos vamos a comunicar Con ella Y posteriormente Estaremos haciendo La entrega De este libro De los 100 años Del voleibol En el Perú Silvia Peña Pachas La fortuna Una memoria De elefante Ahora sí Señoras y señores Nos despedimos Hasta el día de mañana Cuídense mucho Chao Chau Chau